Te doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy te mostraré cómo eliminar los videos de ver más tarde en tu canal de YouTube. Entra a la aplicación y vete hacia la biblioteca haciendo clic en tu perfil. Lo encontrarás en la parte inferior derecha de tu pantalla. Una vez dentro, podrás encontrar tu historial, listas de reproducción, videos y películas. Tendrás que dirigirte a la categoría llamada lista de reproducción o playlist y seleccionar la carpeta ver más tarde. Busca el video que quieres eliminar de la lista y presiona los tres puntos que aparecen en la parte superior derecha. Ve hacia la tercera opción y elimina el video de tu biblioteca. Y así de sencillo es eliminar tus videos de ver más tarde. Si te gustó el contenido, te invito a darle me gusta y suscribirte a nuestro canal.